Y ahora podemos construir ya la casa. Cuando le dábamos a esto antes estaba deshabilitado porque hasta que no construíamos el mercado no podíamos construir la casa, pero ya sí podemos hacerlo. Vemos que las casas son diferentes, cada nivel de población pues tiene diferente tipo de casa. Esto es una casa la más sencilla que hay, que es casa de campesinos. Pero como dije al principio que todo debería de conectarse, o sea la casa no la podemos colocar aquí. No va a funcionar. Tiene que estar justo al lado de un camino. Lo vamos a ver. Si hacemos clic, seleccionamos la casa, vemos cómo está como triste. Y eso es porque esto está en rojo. Eso significa que le hace falta un comino. Es una tontería, pero es una de las características que definen a este juego. Y ahora veremos cómo ya se ha puesto, ya está harto de reír porque simplemente lo hemos conectado. Y además se aprecia que hay unas líneas verdes que indican que la casa está conectada. También si seleccionamos el mercado vemos cómo la casa se pone en verde. Eso significa que está conectada. También ahora mismo este está contento porque el nivel de impuesto, hay diferentes niveles de impuesto, esto ya lo veremos un poco más adelante. Pero también está contento porque está recibiendo también los alimentos que precisan en estos momentos. Que es el pescado. Si vemos, el pescado lo está consumiendo sin nosotros tener construido esto, que es una cabaña de pescador. Lo está consumiendo porque, si recordamos, desde el barco que llevaba pescado, se traspasaron todos los recursos a este almacén, al puerto. ¿Veis? Aquí está. Esto, lógicamente, pasa una cosa. A medida que se va consumiendo el pescado, esto va a ir bajando poco a poco hasta quedar en cero. Cuando queda en cero, pues los aldeanos, los habitantes de las diferentes casas, pues abandonan la casa. Entonces, ya de momento, pues nos haría falta, pues, este edificio. Una cabaña de pescador. Si vemos, esto también hay que conectarlo con ahora. Y ahora vemos cómo aparece en verde. ¿Veis? Esto significa que está conectado. Empieza a recoger pescado esta barquita y lo va llevando a la cabaña del pescador. Y de aquí saldrá una carretilla que irá a recoger el pescado. Y así ya, pues ya esto ya lo tenemos solventado este pequeño problema. ¿Veis? Que sale aquí un icono flotante y ya aparece ahí la carretilla que va recogiendo los... el pescado que va llegando. Y así ya tenemos esto solventado. El consumo que se está realizando, pues lo va a tener ya, pues, asegurado.